¡Suscríbete al canal! Y ahora se ha vuelto a poner de moda Gliscor Entonces dije, vale, si no puedo poner un Pokémon que tenga muchísima defensa Para hacer de papel de Gliscor, voy a, a la vez atacante Voy a buscar un Pokémon que tenga todo ataque y que me cubra tipos Entonces decidí usar a este Pokémon que vais a ver en este vídeo, no es Wethin Es el siguiente Pokémon que veréis El cual dije, vale, todo ataque Busqué un Pokémon, busqué Pokémon que incluso no me estaban, casi nunca miraba en la lista Que son los Pokémon de tipo fuego Y encontré un Pokémon que me enamoró Y dije, vamos a ver, tiene muchísimo ataque Es rápido, no tiene grandes defensas, ¿no? Pero para eso ya están otros Pokémon que hacen ese papel Y dije, vale, me cubre tipo lucha Tiene ataques potentes de tipo fuego Y encima también tiene roca Me gustaría, ¿no? Que pudiera tumbar a, que pudiera tumbar a Taronflame con ese Pokémon Pero no Bastante hace que me cubre a Tiranitar Me cubre a, a Snorlax Me cubre a muchísimos Pokémon de, de, a, bueno A Pokémon de, a X-Last también me lo cubre Metagross me cubre Muchísimos Pokémon, este Pokémon que estoy hablando de él, ¿no? Este Pokémon, el del que hablo, es de Darmanitan Muchos ya sabríais, ya lo conocería Muchos ya sabríais cuál era, ¿no? Ese Pokémon al que me estaba refiriendo Pero otros no Entonces este vídeo era de presentación para Darmanitan Para que, porque mucha gente me ha dicho Que no le ha funcionado Lo ha dejado atrás No, se lo puso y se lo quitó Pues yo ya lo, yo ya lo tenía en Blanco 2 Y me encantó Me encantó como funcionaba Y le he devuelto a dar otra oportunidad en, en esta edición Y me está funcionando de maravilla, ¿no? En este combate Con Wethin simplemente quise quemar o, al, a Probopass Antes obviamente quería quitarme de encima de X-Last Pero bueno, no me sale como yo quería Pero me, me sirve de todas formas Consigo quemarle Y consigo tumbar ya su barrera, ¿no? Y tengo a Darapion fuera en el campo Y me saca a X-Last Os voy a comentar también una jugada que hace el rival Que se está poniendo muy de moda con a X-Last Que es esta Cuando a X-Last le pegas un golpe súper eficaz Salta al objeto Y, que es chaleco Seguro de debilidad, perdona Y se sube el ataque especial por 2 Y el ataque por 2 Y luego lo que hace automáticamente es cambiar A, a, a pegar, ¿no? Eh, con a X-Last Me mete foco replaneciente Es un ataque especial De tipo acero Que la verdad no se para que hace eso Probablemente será para rematarme Pero, pero no se El foco replaneciente lo veo un poco Absurdo en un X-Last En el caso de que No sea un Mixtur, ¿no? Y aquí está chicos El Pokémon que estoy hablando de él Me saco a la Manitan Lógicamente Me, 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 se mete Pues el escudo real Automáticamente Automáticamente para evitar Que le golpe, de un primer golpe Vuelque, ¿no? Ese X-Last OP Overused Se protege Pero chicos Atención a esto Él cambia modo ataque Y no tiene ningún Yo sé que no tiene ningún ataque El cual puede debilitar De un solo golpe A la Manitan Me mete Sombra Bill Que no es eficaz Contra la Manitan Y me quita Esto de vida Me quita más de lo que yo pensaba Uso Terra Temblor Me cargo a X-Last De golpe Yo le queda otro Pokémon Que tengo que admitir Eh, que ese Pokémon Que le queda al rival No se ve mucho No se ve para nada Mejor dicho ¿Qué es este? Es Escavelier Chicos Es muy poco usado Pero gracias a la Manitan Con su Invicta Inio Que normalmente lo conoceríais Pero en Blaziken, ¿verdad? Pues chicos Aquí os presento otro Pokémon De tipo Fuego Physical La Weeper Que no es ni Infernape Ni Blaziken Que funciona de maravilla Y que trae victorias Que es Darmanitan Me encanta su diseño Me encanta como Pokémon Me encanta el tipo Y a pesar De que no me gusta mucho El tipo Fuego Él Y otro Pokémon más Llamado Torcoal Me están haciendo Me están haciendo Que me gusten mucho Los Pokémon de tipo Fuego Chicos Este vídeo Sé que es cortito el combate Espero que os haya gustado Espero que os sirva Para presentar a Darmanitan Y que muchos diréis Ay, va Darmanitan El Blanco 2 Sí, sí Este Pokémon, chicos Me gusta muchísimo Os quiero muchísimo, chicos Os mando un fuertísimo abrazo Y... ¡Chao!